Andrea Guzmán está acompañándonos. Un aplauso para Andrea, listo. Un aplauso para Andrea. ¿Cuánto falta para el Mundial? 16 días. 16 días para empezar a cantar los días. Claro. ¿De verdad? No, pues toca, como no. Y como siempre, como es tradicional, los daticos curiosos. Háganle. No pueden faltar. Rusia 2018 es el primer Mundial, como les dije al principio del programa, que va a transmitir sus partidos en 4K. Por otro lado, existirá la posibilidad de visualizar los juegos en realidad virtual en una experiencia de 360 grados. Ojo, si se solicita. Las autoridades rusas van a otorgar a los hinchas algo que se llama FAN-ID. Eso es un documento de identidad obligatorio. Esto tendrá, obviamente, sus datos y va a funcionar como pasaporte válido para su entrada en la Federación Rusa. O sea, como una cédula para estar ahí. Sí, y recuerdan que hace unos días yo les había dicho que si usted compraba las entradas para ir a los partidos, usted con esto y con este carnet que se lo van a dar cuando usted compre las entradas, pues usted va a poder entrar a los estadios, obviamente, y va a poder acceder de manera gratuita al transporte público en su desplazamiento al lugar del partido o en donde usted se quiera. Oiga, buenísimo. O sea, con el FAN-ID yo llego y pago el transporte. FAN-ID o FAN-ID, sí, señor. Buenísimo. Ajá. Les voy a hablar del balón. El balón de este año, yo se los dije anteriormente, es conocido como Telstar 18. Divino. Tiene insertado un chip. Wow. NFC, significa Comunicación de Campo Cercano. Ok. Esto lo que hace es enviar señales de radiofrecuencia que pueden ser detectadas por un dispositivo que pueda leer esta información. La mayoría de los teléfonos Android y los iPhone, desde el 7, ¿ustedes cuáles tienen? No, bueno. No, yo no puedo. A más recientes, pueden hacerlo. Si se logra la comunicación, se van a recibir datos exclusivos del producto. Y algunos desafíos. Entonces, pues, muy chévere. O sea, déjenme entender, estoy en el estadio y quiero estadísticas que me van a dar el mismo balón. Exacto. Como, ¿cuál fue el patadón más duro que me dieron? Muy interesante. Ajá. Como cuando uno escanea los códigos, estos códigos QR, creo que se llaman, y entonces, de pronto en las revistas, usted pone el celular, escanea el código y le muestra, digamos, el detrás de cámaras, de las fotos que ustedes están viendo ahí. Wow. Pero desde el balón, con el chip del balón. Con el chip del balón, obviamente. Qué locura. ¿Ustedes han escuchado de algo que se llama VAR? Sí. Yo no. Bueno, le voy a explicar, Susi. Esto es una tecnología que va a utilizar la FIFA. Se llama árbitro, o VAR más bien significa árbitro asistente de video. ¿Para qué? Para repetir jugadas no muy claras a los humanos. Esto incluye la tecnología de reconocimiento de gol que determinará en una fracción de segundo si el balón cruzó la meta. Mejor dicho, no va a pasar lo que sucedió en Brasil con Yepes. Que muchos decían, pero ¿cómo así? Si ese era gol de Yepes. Ok. Pero no me gusta ese bar. Esto no va a suceder. Ya no va a suceder. No, me da tristeza. No me gusta el bar. Le van a quitar lo humano al fútbol. Andrea Guzmán sigue con nosotros que se ve el Mundial. Dentro de 15 días arranca el Mundial. En su casa todos son artistas. Todos. Tenían que ser artistas. Me refiero a usted, sus hermanos, sus sobrinos, sus primas, su hermana. Todo el mundo tenía que ser artista en esa casa. Eso parece. ¿Cómo era una mañana normal en la casa de los Guzmán? No, pues imagínate. Mi hermano pequeñito, es una imagen que no me puedo quitar la cabeza desde los dos años con una guitarrita. Todo el día. Felipe. Felipe, todo el día. Entonces, mi hermana siendo payasadas y yo también. Entonces, obviamente, esto era bulla, música, baile. Mi mamá arrancando las cortinas de la casa para hacernos la falda para ir a bailar en mi colegio. O sea, esto era siempre como el apoyo y metiéndonos en todo. Cada presentación en el colegio. Yo creo que nosotros somos así porque mi mamá era una actriz frustrada. Entonces, ella en lo que podía meternos nos metía. Entonces, nunca se me va a olvidar una vez que tenía en el colegio una presentación del día de las flores. Y yo era como la reina del salón y mi mamá se consiguió a un señor de esos. En esa época, pues ya no estaban las zorras. Sí, sí, sí. Y cogió a un señor de esos con su zorra y la llenó de flores. Y a mí me vistió lleno de flores y yo entré al colegio en zorra. O sea, después estaba como... En carroza. Y baila conmigo. Entonces, me toca ponerme a bailar con ella sus inventos. Y la chiquita también. Yo creo que les va a encantar también todo este mundo. El mundo artístico. ¿Está lloviendo o qué está sonando? No, que va. Está lloviendo. ¿Qué agua cero que está lloviendo? ¿Cuándo será que es un disco? No tengo ni idea. ¿Usted es la de los discos? ¿Está poniendo disco lloviendo? André Guzmán nos acompaña en la mejor conversación de la ciudad. ¿Sabía desde el principio que quería ser actriz? ¿Usted vio a su hermana en alguna oportunidad en un escenario? Dijo, yo quiero ser así. ¿Pero el baile también la tocó a usted de alguna manera o no? Sí, siempre también. Desde los cuatro años mi mamá me metió a clases de ballet. Nos metía a clases de flamenco, de chiquitas. Obviamente nunca evolucionábamos en el tema. Yo no soy bailarina de ballet, ni mucho menos. Pero siempre estuve como en el grupo de danza del colegio. Siempre bailando todo lo folclórico. La salsa en mi familia siempre fue como un tema. Yo soy de Bogotá, pero todas mis primas y todas mis vacaciones eran en Cali. Y las ferias de Cali, entonces claro, la salsa también hacía como parte de nuestro mundo. En general la música, la música siempre nos ha apasionado mucho y el baile a mí también siempre me ha gustado. Ella dijo un tema especial. Primas de Cali. Ah, primas de Cali. Y baile y salsa. Se pasaba sabroso en Cali, ¿cierto? Muy delicioso, delicioso, inolvidable. ¿Podemos recordar algo de Cali? Sí. De la siguiente manera. Ay, ay, ay. Resulta que tenemos un par de chicos profesionales en el baile. Sí, porque aquí en este estudio quiero ir a profesional, profesional. Nosotros para bailar. ¿No lo tengo? Bueno, me hablas acá. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Ven para acá. ¿Y cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Bien. Diego Quevedo. Diego Quevedo y Carmen. Ustedes son profesionales del baile. Ay, más que tal, tan linda. Bueno, entonces, ojo a lo que... Gracias, manito. Entonces, ojo a lo que vamos a hacer. Señor. Diego bailará con Carmen, que sabe bailar muy bien. Ajá. Y después Diego va a tener el chance de bailar con Andrea Guzmán. Andrea, ¿bailamos? ¿Está bien? De él. Con un profesional de la salsa. Yo voy a bailar con Carmen nunca en la vida, se los aseguro, pero ahí hago el esfuerzo para pasar la noche. Yo creo que sí. No, pero estuvo en ballet, baila esta vez. Esta mujer tiene que bailar muy bien. Yo creo que sí va a bailar como... Bueno, Carmen y Diego bailarán primero salsa. A ver. Súbale, hágame el favor. Ay, qué belleza. Escribirá poemas y cartas, y quién te contará sus miedos y faltas, a quién le dejarás dormirse en tu espalda, y luego en el silencio te dirás te quiero, detendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida amándote. Ahora, ¿quién? Ahora, ¿quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. ¡Muy bien! ¡Bien, Bea! Bueno, ¿su calificación? No, pues mi calificación, o sea, si pudiera multiplicar esta carita por mil, se las daría. ¡Qué belleza! De verdad, pareciera. Mi calificación es de 1 a 10, pero para mí sacaron... ¿91? 19. 19. Ok. De 1 a 10, 19. Sí, 19. ¿Andrea, se le mide a bailar con Diego? ¿Diego, se le mide a bailar con Andrea? ¡Ay, Dios mío! No la va a hacer caer, porque usted es una... No, pero a mí no va a hallar ese bote que le dio a Carmen, ¿no? Primero se me ven los cupos, entonces no se puede. Diego y Andrea Guzmán, vamos a ver cómo nos va bailando. Adelante, por favor. Andrés, ¿y usted debería bailar con Carmen después? Sí, pero primero bailar en ellos y yo bailar con Carmen ahora. Ah, bueno. ¿También salsa? Siguiente canción, salsa. ¡Salsa! ¡Gracias! 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 Tenemos una nueva jurado calificadora que es caro, caro, calificación para Andrea, porque pues ya está comprobado Diego. No. ¡Diez! ¡Diez! O sea, máximo, lo máximo. No, ¿qué tal? Calificación de carita para Andrea, porque... No, pues, o sea, miren esta... Carita feliz, bueno. Claro. Pasen la prueba. Carmen, qué vergüenza con usted, venga pues. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ponerla desde el principio. Uno, dos, tres, dale. Mírenlo, tiene carita de nervios. Es que qué hago. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el número que sello. Tú eres muy dulce, muchas gracias. Calificación, por favor. ¿Quién va a calificar? ¿Qué califica? No, yo califico, espere. Ya le tengo aquí. Ah, califique con carita. No, vea. Nueve. ¿Nueve? Para ella, claro está. No, para ella diez. Para usted nueve, pero... Ay, Andrea, usted es muy generosa. Présteme el micrófono. ¿Usted qué opina, Carmen? Ay, tan divina. ¡Bien! Bueno, siguiente. Ahora los profesionales bailarán otro género. Otro ritmo. Diego, venga para acá. ¿Qué van a bailar? Champeta. Ay, Dios mío. Uno, dos, ya. Tan peluca. ¡Horremos con la mano así arriba! ¡Horremos con la mano así arriba! ¿Estás listos? ¿Estás listo? Ay, mamá. Esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca. Ay, ay, mamá. Ay, mamá. Esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca, esta es peluca. Ve la ve, ve la ve, ella es, ella es. ¿Quién la ve, quién la ve bailando así? Bailando champeta, te pelucará Y me la ve, me la ve, ella es, ella es ¿Quién la ve, quién la ve? Bailando así, bailando champeta, caldareteará ¿Quién le pongo a ir yo? Bueno, calificación de los que saben, ustedes No, pues imagínense, es que ellos no van a sacar mala carita Perfecto, carita feliz Caro, calificación por favor para Carmen y para Diego 10 A ver Ay no Bueno, mire, 89 897 Ahora vamos a tener una variación, yo voy a bailar con Carmen champeta Bravo Bueno ¿Qué hay que hacer? Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Hay ganas maicenas, porque voy a dar ser rucho, ser rucho, ser rucho Esta noche doy ser rucho, ser rucho, ser rucho Esta noche doy ser rucho, ser rucho, ser rucho Esta noche doy ser rucho, ser rucho, ser rucho Esta noche doy ser rucho Muy bien. Tengo que dar la calificación. Susy, usted. Entonces, yo tengo tres calificaciones. A ver. Técnica, pues esta, ¿cierto? Técnica, estamos de acuerdo con la técnica, sí, pues técnica, técnica. Pero es que la champeta no tiene técnica. No, pero eso tiene sabores. No, sí, no. Ejecución, esta. Sí. Pero personalidad y actitud e ímpetu al bailar, bravo. No, muchas gracias. Esa es la que vale. Toda la vida. Usted, que es la profesional, ¿qué opina? Muy bien. También. Y una calificación numérica para... Diez. Gracias. Porque la actitud cuenta más que cualquier cosa. Diez. Bueno, es que André, ahora champeta con Diego. Ella quería bailar champeta, démosle la oportunidad. ¿Usted quiere bailar champeta? Las dos, las dos. Báilen, bailen. Vaya, pues. Usted sí es de buenas, Diego. Las mujeres lindas le bailan a usted. No, lo que pasa es que André sí sabe bailar. Yo voy a hacer el ridículo, pero bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Súbanle, súbanle. Esa. Que la vuelvan... Ahí. Mientras tanto. La anterior. La anterior. Serrucho Esa noche Doy a ser rucho Y esta anoche Doy a ser rucho ¡Muy buena! ¡No, no, no! ¿No? Esa es paella. Sí, sí, sí. O sea, esta es mi calificación para las dos, además. ¡Ah! Y esta es mi calificación para las dos. Excelentes. ¿Claro que Andrea? Listo. Andrea. ¿13? Perfecto. Gracias, gracias. Último, último género. Último, ¿no? Último. ¡Ay, Dios! Pero necesito unas clases. Vénganse allí para bailar bachata. ¿Qué hago? Muy bachata, es difícil. ¿Dónde está el micrófono? ¡Ay, sí, el micrófono! Ahora sí. Bueno, ponle que hago con la pierna izquierda. Vamos a hacer y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso. ¿Y qué hago con el tren superior? Uno y dos. Uno, eso. Un poquito de sabor. Y un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Y cadera. ¡Ey, cadera! Cadera. Unos aplausos. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah! ¿No escucho los aplausos por ahí? ¡Ay! ¡Oígalo bien! En el aplauso la caderita. Y cuando suene suavecito hay una onda y... ¡Ay! ¡Ay! Como estuviera respirando y respirando. ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! Un, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete. ¡Y! ¡Aplausos! Lo estás haciendo espectacular. ¡Diez puntos! ¡Diez puntos! ¡Listo! Ahora lo que empareja. ¡Listo! Hace ese mismo paso en pareja. Bueno, Carmen. ¡Y! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Y! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Eso! ¡Ese es! ¡Onda! ¡Onda! ¡Uy! Y un, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cuatro. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Se dan vueltas! ¡Ay! ¡Ya me perdí! ¡Ay! ¡No hable, no hable, Andrés! ¡5, 6, 7 y...! Tengo como algo para no morderme el labio de abajo cuando bailo. ¡Uy! No, pero eso es lo que da sabor. Eso es lo que le da sabor al baile. ¡Bravo! ¡Y disfrutes! ¡Ay, usted! ¡No más dulce del mundo! Gracias, Carmen, por hacerme quedar tan bien. Bueno, calificación, Andrea, califíqueme. ¡No! ¡Espectacular! No, este... Contratados para cabaret. No, de verdad. ¡Wow! ¡Uy! De pronto le cojo la caña. ¡Ah, bueno! ¡No, está prendiendo! ¡No, bien! Yo lo veo por buen camino. ¿Ya se puede? ¿Usted sabe bailar champeta o no? ¿Se puede invitar a una fiesta? ¡Bachata! ¡Echa, bachata! Yo me dejo llevar. Por favor, invitemos a Andrea para que baile bachata. A ver. Eso es tener mucho sabor en la vida. Eso, Andrea, si hace bien el movimiento de cadera, es... No, pues bien, bueno, en este momento. Si es verdad eres la original, demuéstramelo ahora. ¡Oh, my God! ¡Wow! Esta noche me hago el interrogante y le pongo pido a la impostora, disurpadora. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso, por Dios? ¡Bravo! Gracias, amor. ¡Wow! Yo tenía lista esta cara para Diego, pero me va a tocar cambiar por esta cara para Diego porque, Dios santo, usted baila muy bien. Falta mi calificación. La suya, por favor, ¿cuál es? Mi calificación, la damos después de comerciales. ¡Ah! ¿No? Pero antes de comerciales, muchas gracias, chicos. ¡Bravo! Gracias, Carmen. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias con la invitación. Recuerden, la academia está en las puertas abiertas. ¡Bomba Cará! ¡Bomba Cará! Actualmente los campeones suramericanos de salsa cabaret. ¡Bien! ¡Bien!